¡Hola reposteros! Bienvenidos un día más a nuestro canal. El día de hoy os traigo mi versión de la tarta Alaska. Y si no habéis oído hablar nunca de ella y no la conocéis, es una tarta que se compone de una base de bizcocho, una cúpula hecha de helado y luego todo esto va cubierto con merengue suizo, tostado. O sea que os podéis imaginar lo rica que está esta tarta. En esta ocasión yo voy a utilizar un bizcocho de chocolate y para hacer la cúpula de helado voy a utilizar helado de leche merengada, helado de chocolate y helado de café y galletas Oreo. Podéis utilizar los que queráis. Incluso podéis utilizar un mismo helado, o sea solamente utilizar un sabor, utilizar dos o como máximo yo os recomendaría que utilizaseis tres, ya que si utilizáis más sabores al final vas a ver a demasiadas cosas. Y bueno, en esta ocasión los colores de los helados que yo estoy utilizando son más bien claritos excepto el del chocolate. Pero para que os quede una tarta mucho más bonita luego al cortarla, si utilizáis helados que tengan algún color va a quedar mucho más bonito. Aunque aquí lo importante es el sabor. Así que os recomiendo que utilicéis los helados que más os gusten. Y luego, como os he dicho anteriormente, todo esto va cubierto con una capa de merengue suizo, que vamos a tostar con ayuda del soplete, lo que le va a dar ese último toque irresistible a nuestra tarta. Así que si quieres saber cómo se prepara esta deliciosa tarta, yo ya no me enrollo más y vamos con la bioreceta. Y bueno, comenzamos preparando nuestro bizcocho de chocolate. Para ello, en un bol voy a poner el azúcar blanco junto con el huevo. También le voy a añadir una pizca de sal para potenciar los sabores y un poquito de vainilla en pasta para darle ese toque especial. Seguidamente, con ayuda de unas varillas eléctricas, voy a mezclar todos estos ingredientes a velocidad media-alta durante unos 5 minutitos aproximadamente. O hasta que veamos que la mezcla cambia de color y dobla su volumen. Cuando tengamos una mezcla como la del vídeo, le vamos a ir añadiendo el aceite, que en este caso yo estoy añadiendo aceite de girasol. Pero podéis utilizar aceite de oliva suave. Y se lo añado poco a poco y sin dejar de batir. Una vez lo hayamos añadido todo, continuamos mezclando durante unos minutitos más. Ahora es el turno de añadir los ingredientes secos, que en este caso son la harina, la levadura química o polvos para hornear y el cacao en polvo sin azúcar. Lo voy a mezclar los tres en un recipiente un poquito y seguidamente con ayuda de un colador o tamiz lo voy a añadir a la mezcla. De esta manera nos aseguramos de que no haya grumitos ni de cacao ni de harina sin disolver. Y además aportamos más aire a nuestra masa. Seguidamente lo vamos a mezclar todo a velocidad mínima. Como siempre os digo, una vez que añadamos la harina, para que así no se desarrolle el gluten y luego nuestro bizcocho quede bien tierno y esponjoso. Seguidamente, mientras que integramos los ingredientes secos, le voy a añadir la leche que está caliente. Y voy a mezclar hasta que se incorpore con el resto de ingredientes. Por último le voy a añadir el agua que debe de estar hirviendo. Esto nos va a ayudar a que nuestro bizcocho de chocolate no quede seco, sino que quede bien jugoso y tierno. Mezclamos lo justo hasta que todo esté bien integrado. Tampoco nos interesa sobre batir nuestra masa, ya que si no también podemos desarrollar el gluten de la harina. Y ya tenemos nuestra masa lista. Como veis queda bastante líquida, pero es así como tiene que quedar. Por aquí os muestro el molde que yo voy a utilizar para hornear el bizcocho, que es un molde redondo de 15 centímetros de diámetro. También con estas cantidades podéis utilizar un molde de 18 centímetros, ya que luego el bizcocho va a crecer y nos va a sobrar un poquito. Yo lo que he hecho ha sido engrasar muy bien todo el molde con spray antiadherente y cubrirlo, tanto la base como las paredes, con papel vegetal o papel para hornear. Para que así luego me sea mucho más fácil de desmoldar el bizcocho. Y vertemos la mezcla en el interior del molde. Y cuando lo tengamos listo lo llevamos al horno previamente calentado a 160-170 grados. Y lo vamos a tener unos 40-45 minutos, ya que al hornear toda la masa en un único molde va a tardar un poquito más. Para saber si está listo os recomiendo que lo pinchéis en el centro con un palillo y si este sale limpio es que ya está listo. Recién salido del horno a mí me gusta desmoldarlo en caliente y envolverlo en papel film para que así todo el calor genere humedad en el interior y el bizcocho quede más esponjoso. Si no os atrevéis, ya que el bizcocho recién hecho está bastante tierno y se puede romper, si no tenéis cuidado, podéis dejarlo unos 5-10 minutitos dentro del molde y así desmoldarlo. Y lo vamos a dejar enfriar por completo sobre una rejilla. Ahora por otro lado vamos a preparar la semisfera de helado. Para ello voy a utilizar este molde, ya que es el que tengo. También podéis utilizar un molde con esta forma pero de silicona y va a ser mucho más fácil. Aunque como vais a ver tampoco hay ningún problema. Yo lo que hago para que no se me mueva es colocarlo justo encima de un aro desmontable. También podéis colocarlo dentro de algún recipiente redondo para que no se mueva y sea más fácil trabajar con él. Y lo que voy a hacer es cubrirlo con papel film o papel transparente de cocina para que así luego tiramos hacia arriba y desmoldamos nuestro helado. Y ahora para mí viene la parte más divertida que es rellenar nuestro molde con helado. Como os he dicho al principio del vídeo, bien podéis rellenarlo todo con un mismo sabor, con dos sabores o como voy a hacer yo, con tres sabores diferentes. Voy a utilizar helado de leche merengada, helado de chocolate y helado de café y galletas Oreo. Que este helado lo preparé en un vídeo que subí la semana pasada. Y que si queréis ver os lo dejo por abajo en la cajita de descripción. Como veis yo utilizo una cuchara para bolas de helado y lo que voy haciendo es alternar los sabores para que así luego al partir la tarta se vea más bonito. Y yo os recomiendo que saquéis los helados unos 5 o 10 minutitos antes del congelador para que así sea mucho más fácil de poder rellenar el molde. Ahora con ayuda de una espátula voy a alisar la parte superior para que quede lo más planita posible. Y que luego al colocarlo sobre nuestro bizcocho no se nos quede desigual. Tenéis que intentar no mezclar mucho los helados. Por último lo voy a tapar a piel con papel film de cocina. Y con ayuda de una lengua repostera lo voy a intentar aplanar un poquito para que quede lo más liso posible. Y cuando ya lo tengamos listo nos lo llevamos a la nevera un mínimo de 4 horas. O hasta que el helado esté bien firme y haya endurecido. Ahora con ayuda de una lira o de un cuchillo voy a cortar una capa de bizcocho. De aproximadamente unos 3 centímetros de grosor. Como veis me sobra un poquito de bizcocho. Por lo que podéis hornearlo también en un molde de 18 centímetros de diámetro. Eso sí tenéis que tener en cuenta que el molde de la semiesfera que utilicéis sea del mismo tamaño. Y con el bizcocho que sobra no se tira nada. O bien os lo podéis comer tal cual o bien utilizarlo para otra elaboración. Como pueden ser K-Pops. Ahora voy a colocar el bizcocho sobre mi plato o stand de presentación. Y lo voy a reservar a un lado un momento. Por aquí tengo ya mi cúpula de helado que está bien durita y firme. Y como veis para desmoldarla es súper fácil ya que lo cubrimos todo con papel film. Y simplemente hay que tirar hacia arriba. Como veis le retiro cuidadosamente el papel film. Y con mucho cuidado y decisión lo voy a colocar encima del bizcocho. Centrándolo bien para que luego al cubrir la tarta quede más bonito. Cuando lo tengamos listo lo vamos a reservar en el congelador en lo que preparamos nuestro merengue. Por último voy a preparar un merengue suizo. Para ello sobre un cacito que tengo con agua caliente voy a colocar un bol. En el que voy a poner las claras de huevo frescas junto con el azúcar blanco y una pizca de sal. La pizca de sal nos va a ayudar a potenciar el sabor y también a estabilizar las claras. Y lo mezclamos todo constantemente hasta que el azúcar se disuelva y lleguemos a una temperatura de 60 grados. Para que así no corramos riesgo de que nuestras claras puedan tener salmonella. Es importante también que remováis constantemente para que las claras no se cuajen. Y como veis para saber si el merengue ya está listo o bien podéis utilizar un termómetro como es mi caso. O bien con ayuda de los dedos tocar un poquito la mezcla y si el azúcar ya está disuelto y está un poquito caliente es que ya está listo. En este punto lo retiramos del fuego y lo voy a colar con ayuda de un colador para retirar cualquier trocito de huevo que haya podido cuajar. Directamente sobre el bol de la batidora. Y comenzamos a batir primero a velocidad media hasta que empiece a coger cuerpo y esté un poco estable nuestro merengue. Y después subimos la velocidad a media alta y batimos durante unos 5 o 10 minutitos más o hasta que nuestro merengue esté bien firme y consistente. También os tenéis que asegurar de que vuestro merengue ya no esté caliente. Ya que si no al ponerlo sobre el helado se va a derretir. Y ya tenemos nuestro merengue listo. Como veis queda súper firme y con una pinta espectacular. Por abajo en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace directo a una videoreceta que ya tengo disponible en el canal. En la que os explico los tipos de merengues que hay y os doy todos mis trucos y consejos para que os queden perfectos. Ahora sí ya con nuestro merengue listo vamos a cubrir nuestra tarta. Para ello saco la tarta del congelador y con ayuda de una lengua repostera o bien de una espátula vamos a ir cubriendo toda nuestra tarta. Como veis aquí no queremos que nos quede una cobertura perfecta. Simplemente queremos cubrir la tarta y que nos quede con estos piquitos tan bonitos. Para que luego al tostarlos con el soplete quede precioso. Una vez ya tengo toda la tarta bien cubierta de merengue con ayuda de una lengua repostera. Le voy dando un poquito con cuidado para así crear estos piquitos tan bonitos. Y por último con ayuda de un soplete voy a ir tostando todo el merengue para darle ese toque especial y tan irresistible. Si no tenéis soplete también podéis meter la tarta unos dos minutitos en el horno con la función grill. Tenéis que tener mucho cuidado ya que como os paséis de tiempo se os va a empezar a derretir la tarta. Así que yo en lo personal os recomiendo que os compréis un soplete ya que son bastante asequibles. Esta tarta yo os recomiendo que la montéis justo en el último momento antes de consumirla. Es decir que tengáis por un lado hecho el bizcocho, por otro lado congelado la cúpula de helado. En el último momento hagáis el merengue y lo pongáis sobre la tarta y lo tostéis. Ya que el merengue es más difícil de conservar. Pero si os sobra luego un poquito de tarta podéis conservarla refrigerada en el congelador. Y aguanta perfectamente. Y ya tenemos nuestra tarta Alaska lista. Como veis ha quedado preciosa y tiene una pinta irresistible. La verdad es que es la primera vez que la hago y no va a ser la última porque me encantó el resultado. Y como siempre no me puedo ir sin antes partiros un trocito para que veáis el interior. Como veis tiene una pinta espectacular. Y la combinación del bizcocho junto con el helado y el merengue es todo una delicia. Lo bueno de esta tarta es que podéis personalizarla a vuestro gusto. Utilizando un bizcocho de otro sabor y cambiando también los sabores de los helados. Como os he dicho antes una vez la tengáis ya lista o sobra un poquito podéis guardarla dentro de un recipiente hermético en el congelador. Y aguanta perfectamente. Y bueno reposteros hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Y como siempre os digo hacedmelo saber dándole a me gusta, suscribiéndose al canal y compartiendo este vídeo para así llegar a más gente. Nos vemos la próxima semana con otras nuevas videorecetas. Un besito reposteros. Un besito. Un besito.